Un total de 49 quejas formales en lo que fue el primer semestre del año recibió la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros Conducefe en la zona sur, por parte de usuarios de cajeros automáticos que entregaron una cantidad de efectivo menor a la solicitada. Rogelio Mata Delgado, encargado de la dependencia federal, reconoció que se ha incrementado este tipo de quejas, de los cuales ya se ha dado solución y respuesta a más de la mitad, mientras que el resto se encuentra en proceso con las instituciones bancarias. En esos casos sí, o sea, el usuario solicita una cantidad y el cajero le entrega una cantidad menor o incompleta. No, pues mira, hay que tomar en cuenta, como dice el propio boletín, que hay bancos que tienen una cantidad muy superior en el número de cajeros automáticos y por ende, pues predominan, ¿sí? Entonces, ahí vienen precisamente los bancos que tienen más... ¿En cuántos ciudadanos locales han recibido fechas? Sí, mira, yo te puedo decir que en el primer semestre, aquí en la delegación Tamaulipas, se han atendido 49 asuntos, de los cuales 34 han sido ya resueltos a favor y 15 se resultaron no favorables y estar precisamente en trámite para su debida solución. Explicó que el primer paso para poder enfrentar este proceso de reclamación es dar aviso a la sucursal bancaria de manera inmediata, tener el respaldo del recibo o ticket que otorga el cajero y complementar con la denuncia formal ante la Conducef para el procedimiento de ley. Reportar de inmediato al banco en caso de que el cajero no te dé el dinero correspondiente, el banco te tiene que dar un folio y te debe responder en máximo cinco días hábiles haciéndote la devolución. En caso de que la respuesta sea negativa por parte del banco, bueno, pues acudir aquí a Conducef para poder realizar nuestro procedimiento de conciliación. En ese sentido es muy importante que conserven el folio que les den en el momento de que hagan la reclamación directa ante el banco, así también es importante que conserven el recibo, la tira, el recibo pues de que les entrega el cajero automático. Con imágenes de Edgar Mar para Noticieros Canal 26 Jesús Cabello.